quieres aprender a hacer estas tonitas con masa de pastel y ahora pero estás haciendo todo de pastel ahora bueno si tengo masa pues tengo que aprovechar la masa mira otro truco otra forma divertida de hacer pasteles aquí tenemos mira masita que te sobró masita que vamos a aprovechar vamos a echarla en esta maquinita de donas esta maquinita de donas la venden en cualquier tienda supermercado grande y cuesta como 10 pesos nada más lo primero que hacemos le echamos de esto mira de esto de de para que no se pegue el spray este que viene para que las cosas no se peguen fácil si quieres saber cómo hacer la masa o cómo hacer la carne en mi canal de youtube el jíbaro moderno está en los dos vídeos echamos carnecita y le llegamos así mira por encima así para que para que la para que la masa coja poquito saborcito tú sabes poquito saborcito de carne y eso lo hacemos con todos los hotos con todos los hotos de de la maquinita está de hacer donas cuando tengamos todos los hotitos ya no le empezamos a echar la masita ave maría de pasteles ahí mira qué rico qué cosa más rica a otro nivel luego cuando terminemos de echar la masa vamos a dejarla pero primero hay que conectarla y dejar que caliente cuando nosotros veamos que empieza a burbujear pues entonces dejamos la tapita y la dejamos ahí mi gente mira cuando ustedes vean que está burbujeando ahí vieron como como burbujeo ahí las dejamos y miren ahí empezó a botar humo se empezó a hacer esto mi gente hay dios mío qué cosa mágica después de 10 minutos miren cómo queda esto mi gente ni más ni menos 10 minutos y ya están y tiene carnecita tiene eso se fue para allá adentro porque era tiene carnecita hay algunas que le eche aceituna así que mira ahí tenemos el saborcito pastel no tiene ojo pero pues esto fue la masita que no sobró y es una forma divertida de hacerlo así que espero que les guste esta idea si la hacen me envían fotos miren esto mi gente que un niño no se va a comer eso que un niño grande no se va a comer eso díganme ustedes que esto no es un buen aperitivo para una fiesta navidad ahora hay papá yo lo voy a hacer cuando vengan invitados le hago 100 donita y esto queda a otro nivel mi gente esto queda de show bien rico bien sabroso y con un toquecito crunchy y no se pierde el sabor porque esto es como que con con esa forma de hacer los waffles y los pancakes o sea que todo el sabor se queda ahí en esa bonita está impregnado todo el sabor mi gente así que nada espero que les haya gustado este vídeo y si les gusta compartanlo por favor ahora llegó la parte más importante porque imagínate después de tanto tiempo yo haciendo la masa y haciendo la carne que me queden mal estas donantes pastel a dios mío tú te imaginas nada mi gente vamos a probar este manja a ver si es verdad que esto quedó bueno todavía están caliente pero vamos allá hay papá miren eso mi gente y dios mío eso quedó a otro nivel de show